Muy buenas chicos, soy Locian y estamos en otro vídeo más de la serie compartida con Stratus ¿No más? ¿No te vas a hacer ningún spoiler ni nada? No, pero aquí cuando dices con Stratus se supone que tú tienes que decir, si fueras yo, hey, ¿qué pasa? No, 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 si yo fuera tuya te habría pegado un lanzazo, te habría pegado un escupitajo, un moco, un C4, algo Exacto, exacto, y no lo has hecho, entonces, mal No, es que realmente digo, mira, ¿para qué voy a presentar yo si realmente me va a joder toda la presentación? Digo, pues que presente Muy buenas chicos, aquí estamos otro día más en el capítulo de Ark ¿Cómo que no? ¿Ves? Soy Locian, si no, no, no es igual Pero si ya, Locian ya... Y que ya salen saludos como te salen los guapias Por supuesto, por supuesto, porque no tengo saludo ¿Cómo que no? Muy buenas chicos, soy Locian y estamos en un nuevo capítulo de la serie compartida con Stratus Ya sabéis quién es mi niño rata, eh Ahí está, ahí está ese gran Stratus Está tomado por culo Pues nada chicos, si recordáis, ahí tenemos el puñetero dragón que nos costó tanto que conseguir en el capítulo anterior Que por cierto estará abajo en la descripción, capítulo, eh, muy bonito, muy chulo allí Mira, parece que te estuviera intentando enganchar con la mano, eh ¡Qué paca! No, 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 es que estás, dale, que te pego y ya no sé ni lo que estaba diciendo Vale, abajo en la descripción, que era el secundario de Stratus, capítulo anterior Dragón, muy chulo ese capítulo, la verdad Me lo pasé muy bien, sobre todo a las 4 de la mañana, por cierto ¡Uh, qué felicidad! Pero bueno, oye, la recompensa está aquí, ahora eso sí Ya carguemos, todavía no lo hemos probado, ¿no? No lo hemos probado, pero... Espérate un momento, para No, te puedo pillar yo, eh Ah, es verdad, pues píllame, quiero probarlo A ver Vamos a matar algo, rápido Espera Estoy en tus pies Placa ¿Te he enganchado? Sí Vale ¿Qué te apetece? ¿Unos rinos? Unos rinos, va, esos rinos Unos rinos, fresquitos Venga, fresquitos A ver, rino Toma Pues, oye, no de lo mucho el rino Escucha, se carga hasta el del fondo Es que tiene bastante alcance el huevo El huevo, digo, el fuego Se ha cargado un padastro, os lo he hablado, 520 ¿En serio? Sí ¿Has cargado un lobo de montaña de esos? Sí, de esos ¿520 encima? Sí ¿Y el tuyo ese que has pillado de qué nivel era? Eh, pues no sé ¿Sabes que estoy en la... O estaba en la sala del trono? Estabas en las tripas No, estaba en la sala del trono Hostia, chaval Vale Bueno Cuéntame cosas Pues nada ¿Qué quieres que te cuente? ¿Los planes que tenemos hoy? Sí, hombre Ninguno Nos vamos a ir de aventuras ¿Qué te parece? No tengo nada planeado No sé si quiero algo Si quiero... Así que lo que vamos a hacer es pasar Irnos al pantano por el portal Sin animales ninguno Deja de andar, por favor Drogón, drogón, tío Deja de andar Venga, venga Que sean nuestros ojos sobre el cielo Eh A pechos cubiertos Eh, te solamente con drogón, eh No, no A pechos cubiertos Al pantano Tú y yo solo Uno para uno sin camiseta Uno para uno sin camiseta De verdad De verdad De quién ¿Qué se inventó esa frase? Suena gay Uno para uno sin camiseta Eso es Rubenillo Que ya sabes Que entre los penes y demás Vale Gracias, Stratus Si te he soltado Soy tu colega De la 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 Eres muy colega ¿Qué? Venga, chao No te das cuenta Que me he enganchao Vale, venga, vamos Anda Venga Dejamos aquí al dragón, eh Vale Pero me voy con pollito Que sin dinosaurios Vale Deja de bajar con pollito Al menos Venga, baja con pollito No puedo bajar con pollito Es que tiene mucho Está petado El desgraciado Está petado No, seguro que te pesa a ti Las tetas Está petado, eh Coño, que tiene pollito dentro No, no Que tengo yo dentro, dirás Entonces, él no está petado Estás petado tú Nooo Vale, entonces hemos dicho Pantano, ¿verdad? Sí Vale Pues voy a abrir El portal Abre el portal A Pantano ¡Hala! Cuidado, cuidado Cuidado, que eso jode mucho ¡Hala! Pero si te he dado Mira, mira, mira Es el hueso sangrado Mírate Sí, sí, sí Mírate con la capa Tengo la regla Están meando sangre, tío Dios Aprende hay alguna venerea o algo Cuando te duermes Vale, vamos Vamos, ¿dónde? Pero si está todo llano y liso ¿Cómo que llano y liso? Claro Espérate que aparezca un poco todo Yo ha habido un momento Que casi, casi lo veo Pero desde abajo Hostia ¿A quién? Eh, no, no Que he salido del portal Y casi me caigo He salido justamente De donde estás tú Ah, vale Han salido en plan de ¡JERONIMO! Sí, sí, sí Me quedas así Cogido con las uñas Con las uñas de adelante Pero mal que está el gancho Pero mal que está el gancho De pico con el que puedes bajar Sutilmente Hombre, sutil, sutil Hombre, sutil Vale, entonces aquí Es aventura en el terreno inexplorado, ¿no? Sí, así que yo me voy a sacar la lanza Que es una de las mejores armas que tenemos La mejor Sin duda alguna Y yo creo que nos vamos a ir de dirección hacia donde estaba nuestra isla A ver lo que nos encontramos A ver si vemos algún animal chulo A ver si vemos un alfa A ver si vemos un alfa De los que no tenemos Sí, o de los que no podemos matar También Un giganto alfa De los que no podemos matar Esos que tanto te gusta acercarme Un carquinos Esos que te gusta tanto acercarme Cuando también va algún animal Nuevo También Vamos a ponerlo a prueba De momento está tranquila la cosa, ¿eh? Sí, la verdad que sí, ¿eh? Yo que me he venido aquí un poquito al pantano Para dar un poquito más de fiesta Pero si esto es... El pasto Está lleno de paracetamoles El mierder Mira cómo viene No, pero mira Tienes aquí un... Un escupiñazo ¡Oh, no, no, no! Que me ha dado, que me ha dado, hija de puta ¿El que era serpiente? Joder, sí, sí Me ha pegado un viaje rico, ¿eh? Mira, ahí hay un alfa ¿Dónde? Creo que es un rex alfa Eh... Sí No No es un rex alfa, no Es un carno Es un carno Vale, pues todo tuyo, si quieres, ¿eh? Para matarlo Yo, desde luego, te voy esperando el camino para allá, ¿eh? Es un poquito rajado, ¿no? Eh... ¿Quieres ir a pegarle? No Valiente No, no, venga, va Vamos Ah No, es que dices, mira, pues ahí lo tienes Yo ni voy No, no, pensé que ibas a ser valiente Pero ya veo que no ¿Cómo que no? ¿Qué te apuestas? Dios... Apuesto a que en cuanto te le acerques te revienta el alma ¿Y qué te ha dicho que voy a acercar? Bueno, no sé ¿Dónde estás? Aquí ¿Dónde está el carno? Eh, si mueres, yo no quiero saber nada ¿Qué rajado que eres? Hostia, ¿qué viene? Hostia, ¿qué viene? ¿Qué hijo de puta? ¿Ahora qué pasa? Nada, no pasa nada Mira, yo hago así ¡Hijo de puta, que viene a por mí! Hombre, por supuesto que lo ha disparado Hombre, ya, pero tú estabas al lado, coño Podría ir a por ti Ya, pues no ¿Por qué? Menos mal que tengo mi epic gancho Con el cual ya estoy salvado ¿Vale? Eh, ahora sí que lo puedo matar ¿Y yo también? ¿Dónde está? Ahí está, que viene para acá Viene corriendo como una sucia perrilla Vale, pues vamos a darle lo suyo Espega que le dejo el RPG Que me apetece darle a tu RPG de Storny Dale A ver Espera, que estoy recargando Toma, sucia perra ¿Eso era algo? No sé Explotarle, ha explotado A ver Creo que tiene que hacer pupas, eh Hombre, a mí mucho daño no me ha hecho A mí simplemente me ha sacado el hueso ese ¡Hala! Ya me lo he cargado yo Sí, ya lo he visto Hola Querido carno ¿Qué llevas dentro? En tu interior Balas ¡Bua! Ah, bastante cutrecillas Las balas ni siquiera son Las de cosas potentes Eso es broza, chaval Vale Pues nada, seguimos la aventura Mira, aquí tienes Un trique ¡Hala! Pobre trique Pobre estego ¡Hala! ¡Hostias! ¡Hala! ¿Qué? Mira, mira que de ahí Se puede tamear, eh ¿Qué nivel es? Te lo digo ahora mismo A ver, déjame trabajar en ello Que estoy mirando 300 Oye, yo qué sé Un poquillo brocilla, ¿no? Poquitos Sí Pero bueno, yo qué sé Decídete Está, está Está subida Depende de ti Mi subida depende de mí Espérate que me estoy decidiendo Hombre, está bonita la cara, eh ¿Sí? ¿Tú crees? Está rojita y nada Y todo guay Vale ¿Qué no? ¿Qué haces? Ah, pensé que le querías dar ¡No! ¡No! ¡Ah! Toma Va por ti Cabrón Yo voy viendo cómo mueres Que no, que te voy a ayudar Pues se ha quedado bugueado, eh Eh, bugueado, ¿dónde? Es verdad, mira Hostia, ahora sí que viene Hay que meterlo en los árboles Los árboles, los árboles O sube aquí, sube aquí Aquí ya no sube ¿Qué árboles? Yo le estoy Por la espalda le estoy dando yo Pero que no te jodas la armadura ¡Hola! ¡Que me he dormido! ¡Claro! ¡Que me mata! Llévatelo Llévatelo que me mata, eh Me estoy llevando Es que me has pegado un lanzazo, tú ¡Qué cabrón! No, no, dos y tres me has pegado ¡Mierda! Me he dejado bugueado aquí detrás suya Jodete Eh, lo tengo aquí durmiendo Sí, claro Igual que a mí ¿Dónde estás? No te veo Eh... Sí, sí No sé Yo estoy aquí debajo de un arbusto, tío Debajo de un arbusto Es que no te veo el tag Nada, pero ya me estoy despertando Tranquilo Vale, perfecto ¿Entonces qué? ¿Lo tamiamos? Pues lo sé, lo que quieras Le hemos metido unos cuantos tiracos ¿Y qué? Bueno Si lo quieres A ver, vamos a ver Le vamos a meter narcóticos Cierto, no me aparece la barra Oh, qué gusto A ver, cómo va Se está curando ¿Tienes primer? Sí Ahora mismo acabo de cogerse el primer A ver Ahí tienes el primer Espérate ¡Cúralo más! ¿Para qué? Para que se quede bien Está bien A la mierder A ver, la verdad es que está bonito de cara Está bonito Un poco de braza Pero bonito Un poquito de braza Bueno, pero ¿No te he pedido a ti Coger un trique alfa Para irte de aventuras? Oye, no Porque es muy lento Básicamente Bueno Lo voy a dejar al portal Lo que quieras Y ahora si quieres matamos a su prima Que está ahí ¿Dónde? Está ahí Justamente tienes el trique alfa Lo acabo de ver Lo acabo de ver Tío, yo quiero uno de estos Me apetece un gallimimus de esos ¿Un gallimimus? Pues Oye Si tú quieres un gallimimus Los 100 te consiguen un gallimimus Ahí hay uno Pero es que este es un poco mierder Si tú quieres uno Yo te consigo uno ¿De qué color lo quieres? Bueno, tú deja tu bicho ahí En su portal Sí, espérate Que no sube Qué mierda A ver qué tiene esto aquí dentro Nada Broza ¿Dices tú que no corre? Hombre Mucho, mucho no corre Aquí hay un montón de gallimimus De esos, ¿eh? ¿En serio viene una vaca A pelear contra mí? ¿Qué labras hecho? Poma Has intentado ordeñarla Hostia, chaval La vaca, ¿sabes? Espérate 5 tiros para matarla Que quizás este no es aquel Vale Vente por aquí Triquepollo Triquepollo Hostia, ¿cómo salta el trique? Estoy muriendo de hambre, madre mía Yo no sé qué le pasa a mi personaje, tío Hostia, es un serio problema, ¿eh? No, no es serio problema No es ningún serio problema Oh, 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 oh ¿Qué, qué, 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 qué? Nada, que viene el otro trique Ya a dar por saco Vale Este ya está aquí en el portal Así que lo voy a dejar aquí Y me voy allí contigo Vale A ver, ¿dónde está el mierder? Uy, uy He hecho un jerónimo que casi me doy con todo el suelo en los morros Hostia Vale, estoy llegando, ¿eh? Está huevo este, está huevo Estoy llegando, ¿sabes? Estoy a 200 metros Yo le estoy dando ya a este, ¿eh? Vale Déjame, déjame algo para mí Un cuerno o algo Vale, es su cadáver cuando llegue No creo Todavía, todavía te mata Ya tiene sangre, ¿eh? Bueno, jodas, ¿ya? Sí Poquita, pero tiene Madre mía, si acabo de llegar ahora mismo al cuerpo Vale, 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 vale Toma, perra, y muere Nada Que no se quiere morir Está fino, está fino ya, ¿eh? Ya me lo cargo yo Toma, me lo cargo yo esta vez Eso que dices tú Uh, botas de alfa legendarias Uh, medio un experiente Uh, yo sigo viendo balas de mierda No, porque ya las he pillado Uh, qué rápido que eres Uh, uh, uh Vale Eh, lo, 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 lo Seguimos por aquí, ¿no? Hostia ¿Y esos árboles tan grandes? Eh, pues son unos árboles muy grandes ¿Qué hay? ¿Vamos por ahí? A ver si lo que nos encontramos Vale, vamos Como vaya un giganto ya puedes correr como... No, pero hay un escorpión Toma, por saco el escorpión Muy bien A ti Es que a mí esto de ir así entre los árboles no me... No, no, la verdad, la verdad que no Pero bueno, sigo yendo, ¿eh? No, no, para, 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 para Ya ha llegado a los árboles sagrados Oh, árbol sagrado A ver, ¿llega? Hostia, sí que llega el gancho Eh, ¿qué hay aquí? Pues no lo sé Pero no me gusta ir por aquí por los árboles, ¿eh? Es un rex ¿Me está escuchando? Sí, te oigo No me gusta ir por aquí por los árboles Porque te me pierdes Vamos tan rápido Mira, ahí hay otro alfa Te tiro una bengala de donde estoy No, no, pero si estoy aquí a la tuya Campeón ¿Dónde estás? Ahí hay algo rojo Ah, vale No sé lo que es No sé si parece un mono A ver Ah, sí, son monitos de esos del tesoro Ah, monitos del tesoro Sí ¿Dónde va, mierda? Hostia, qué guapo está este alfa, chaval Trique ¿Lo has visto? Eh, sí Ese es el alfa que te estoy diciendo que había visto A ver, mono, de un tiro A ver si muere No, ¿verdad? Ni de coña Todo se muere ni cara al viento, chaval Esto hay que matarlos con giganto Mierda Y el trique, mierda ¿Dónde vas? Eh, eh, eh ¿Me ha aparecido una araña? ¿Dónde? Ah, no, no, no Estoy aquí contigo Sí, hay una araña aquí Toma Me he cargado un compi Eh, 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 eh ¿Qué es esto? Viene, viene el cabreado Míralo, está cabreado Ah, vale, 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 vale Hostia, hormigas, tú Tengo que tener cuidado con los lanzazos Que antes me has dormido, eh Me has dormido del cariño y del respeto Ya Vale, seguimos Seguimos No me gusta esta zona, tío Es que las hierbas Mucha hierba alta Mucho árbol alto Mira un rayo morado Vamos a por el rayo No me chilles, tío Hijo de puta el mono Mira un mono verde Mira un pedazo de libelo de estas grandes ¿Dónde? Ah, no Sí, míralo, aquí Hostia puta ¿Dónde está? Que no la veo bien ¡Hala, qué guapo! ¿Esto se puede tamear? No lo sé Toma A ver No le he dado, eh Coño, que... Es que va rápido el hijo de puta Toma No le he dado, eh Yo sí ¡Ay, lo han matado! Ah, pero es elite Pero ¿y qué? Las elites se tamean, desgraciado Lo que pasa es que esta no sé si se tamera Vale, el rayo va a tardar un cojón en bajar, ¿verdad? Sí Sí, hostia que sí Pues, oye, aquí te empa... Mira, hay otro alfa ¿Y un mono? ¿Es un mono? ¿Es un mono alfa? No, no, no Ah, el de... ¡Eh, el bicho mole! ¡El bicho mole! ¡Pero, tío! Hijo de... Puuu Puu, pu, 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 pu Vale, ¿qué te hay? Vale, y el mono te digo yo que niveles Pues el mono está guapo, eh Sí, 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 sí Lo he visto y una mona Es 4, 20, eh Mmm, interesante, ¿no? Le voy a meter al bicho bola ¿De la bicho bola? Vale, te voy a echar una mano Cuidado no meterle al mono A ver, espérate ¡Oh, no, no! Ahí es donde lo quería el bicho bola Vale Están separados ahora, eh ¡Oh, mierda! ¿Qué? ¡Madre mía! A ver, bichito bola Toma Toma, bicho bola Toma, bicho bola Vale, está pillando el bicho bola, eh Perfecto Ahí, ahí Dale, dale, dale Dale ahí, espera, que estoy cargando Coño, espérate Que a mí, eh... No me hace nada Ah, vale Ahí, dale Estoy bien, yo Estoy bien ¡Hola, tío! ¿Cómo ha salido volando? Está muerto Vale, ahora vamos a por el mono Flecha de veneno ¿Tienes flecha de veneno, no? No te habrás puesto la de fuego No Acuérdate que lo último que tuvimos era lo de fuego No, 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 mentira Tuvimos la de veneno Para el dragón Por eso Mira Y... Placa Y... Placa ¿Me está botando? Había alguna que se ha quedado aquí, eh Cuidado Esa es la tuya Que no se ha disparado Hostia, espérate La mía tampoco Yo de todas formas voy a sacar la máquina de rayos Por si se intenta escapar Dale tú Este no se escapa Seguro Segurísimo Seguro Segurísimo Míralo ¡Eh! ¡Uy, uy, uy! Sacre, eh ¡Qué sangre! Tiene sangre, mira Mira, tiene sangre Entonces se le han puesto los pelos de puta Se le han puesto los pelos de puta Pero eso es de la electricidad A ver Bueno, de momento está bien Está tranquilo, eh Sí, lo estoy diciendo Ve a recargar Perfecto Ahora sí Ya, pues Dale, 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 dale Le doy, le doy Ahora te toca darle Que me he quedado sin balas Bueno, me he quedado sin balas de momento Viene, viene, viene Espera, te lo paro Dale, 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 dale Ahora te toca esperar Es que jefaliza me está soltando Te vices Espera, lo tengo para... ¡Hijo de puta! Dios Dios, como me está metiendo Espera, espera Le doy flechas Le doy flechas Vale, vale Aquí lo tengo Toma Cuidado Con la lanza lo matas, eh Cuidado Que con la lanza lo matas Que lo voy a matar Bueno Tú mismo Y con la lanza Debo hacer más pupa Que la flecha, eh Dale, ya está Ya está, dale Dale un bote Y que se cure del todo la vida Espera, se lo doy yo Y cuando se le cure Recién meter en la carne Que hay veces que no se curan del todo Pero eso da igual Ya, pero me gusta No sé si dará igual o no Pero me gusta Exactamente igual Otra cosa es que reciba daño Una vez que tú le pones de comer Entonces sí que le baja Bueno Por si las moscas A ver Todo tuyo Está ya, señor delicadito Sí Está ya Venga Toma carne Oh yeah ¿No ves? 99,9% Alon, porque te lo he curado Claro Si va a ser eso, sí Oh, claro Mierdes Vámonos, mono Mierda A ver Ese mono Tira bien O es como el mío Es como el tuyo Es de los chinos Estás bien efectuoso Bueno Tú ya vas en mono, ¿no? No, no Espera, espera, espera Para ¿Quieres parar? Míralo A ver Tienes por culo Cabrón Ah Tienes por culo Tienes por culo Tienes por culo Tienes por culo Velocidad Velocidad, toma Toma, velocidad Toma ¿Qué pasa? Voy más rápido que tú Mierde Toma, velocidad Toma Por cierto No hemos visto tampoco El bicho bola Lo que lleva adentro Hostia, es verdad, tío Qué asco de gente Nos dedicamos solamente a matar Por matar Ya ves No es por necesidad No es por necesidad Es por matar No me ha dejado ver lo que lleva adentro No sé por qué Mira a ver si te deja a ti Uh, una lanza y buena De veneno ¿Y esto qué es? Anunnaki y Poison Dash Los han cambiado Ahora son lilas Sí, ahora son lilas Sí No sé por qué tenía uno yo por aquí En mi inventario El resto... Bah, broza Toma Broza, 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 broza Y broza ¿Has mirado lo que lleva adentro el bicho bola? Eh, no ¿Entonces tú qué estabas mirando? Que no sé dónde está Porque está... O sea, está aquí Pero no me deja entrar en su inventario Yo creo que se ha bugueado Vale Yo me pensaba que sí que... No me deja No, a mí tampoco Es como que está aquí Pero no está aquí Sí Es que realmente ¿Y el mono este? ¿Por qué se va detrás tuya? Porque me sigue Pero no lo pone que te sigue ¿Por qué no? Sí que lo pone Sigue a su dueña Su dueña ¿Te quieres estar quieto, cabezón? Mira, toma eso para ti Tortazo ¡Madre mía! ¡Pues pesado! ¡Madre mía cómo ocurre! Esto es peor ya que... Es léptico, eh No, no es que léptico Es que aparte tengo mucha mierda yo Me acuerdo aún de mi... De mi compañero... El mono que tenía ese de hielo, chaval Ese como corría ¿Te acuerdas? Ese corría, corría Sí, sí Era épico, eh Sí, corría Vale, estamos llegando ya a la zona de la... De la mont... Bueno, de nuestra antigua zona donde vivíamos Vale, yo quiero ir a la zona así de río ¿De río? Sí Y de río... A ver si encontramos algún badass... Yo que sé, un castor o algo ¿Un castor? ¿Un castor? ¡Madre mía! ¿Es que te vas a poner a morder madera ahora o qué? No, es que dicen... Leí un comentario que los castores cuando le pones las Adels son como si fueran de Smitty móviles Pues para eso ya tenemos a nuestro viejo compañero, ¿no? Hostia, viejo compañero, tenemos a los dos capítulos El... Bueno, no al... Toda la vida con... Con el campeón Claro, tío, el campeón es un Smitty con alas Esto guapo Pero cuando no vayas en Smitty... Ya, eso es verdad Mira, aquí tengo un cocodrilo La pregunta es... ¿Cuándo te vas a ir tú de caza con un castor? Toda la vida Tengo unas ganas... Unas ganas locas Y estoy dando hormiguitas hasta las narices ¿Qué hormiguitas? Hormiguitas Mira, ahí hay castores Mira, estoy mono 500, pero es mierder ¿Qué es ese mono o qué mierda de mono es? Es un mono mierder Va por saco ¡Eh, mira! Un castor No quería decir un castor Mira, aquí tienes un castor He dicho un castor, va a dar Este es Badass Es Badass de montaña Sí, sí, es Badass de charco Pues está va A la... A la... Toma, por si no querías castor Toma, castor Me van a denunciar a la protectora de castores Escúchame, ¿y si les vamos a robar? Hostia, sí, 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 sí Tira, tira a robar Que vienen todos corriendo Y te hacen un matanza Ahí viene uno blanco Hay uno blanco que está guapo, eh Proba Ahí que tienen Flores Esto y perlas Mira, perlas épicas Yo te protejo Vale, vale Protege, protege Voy a robarles aquí a esto Madre mía Coño, ¿por qué no ataca ahora? La mierda al mono Ah, vale Coño La gasito La gasito el licor La gasito Este lleva madera Nada Este es un mierder ¿Te has cargado una casa? Ah, no, está aquí A ver qué lleva este Champiñones Flores raras Champiñones y flores raras Cógelas Acuérdate que con eso Se tameaban los canguros Ya, por eso Por eso las he pillado Vale Vienen hormiguitas ¿Dónde? Aquí Hay un gallimimus de esos Sí Ahí detrás Ya lo he visto A ver qué nivel eres Mierder Bajo, 80 O sea, no mereces ni estar en este mapa Ven aquí Que no mereces estar en este mapa Eso es lo que me extraña, ¿no? Si todos los bichos prácticamente Ya tienen unos niveles exagerados Como todavía quedan nivel 80 Bueno, siempre hay broza Como tú Como tú Mira Este es 480 A ver, esto ya es otra cosa Ya hablamos aquí de otras cosas interesantes Lo que pasa es que ¿Dónde se hace la sala del gallimimus? En la mano ¿Sí? Sí Gallimus Vale, espérate que la veas Además, creo Creo que En el gallimimus iban dos Podían ir dos Y tres Y tres Joder A ver Que necesito para la sala Del mierderseken este Gallimus Mierderseken Sí No, no se hace en la mano, ¿eh? Capullín No Se hace en el smithy Que es del castor Bueno, vale Pues vamos a hacer un castor Y luego ya busco uno Vale, perfecto Bueno Más o menos sabemos dónde está, ¿no? Sí, vale Y si no hay texto Hay un montón aquí Gallimimus Usted sube aquí un montón, ¿eh? Un dodo Hostia, ahora sí que corre el mono, ¿eh? Joder, chaval No corre mucho ¿Qué no? Pero si corres casi igual que yo No corre mucho Que corres igual que yo Pero tú no corres mucho Corro mucho Soy rápido y veloz Corro mucho A ver qué hay aquí Un rex Mira, un cocodrila ¿Vas a matar? Por supuesto Ah, mira, aquí hay casa de castores Guay Vamos a robar castores Ah, vale Ya veo tu rastro de sangre Ahí me encanta A ver, algún castor en condiciones ¿Dónde es castor en condiciones? Coño, ahora no veo castores Espérate Vamos a mirar a ver si hay alguno Mira, hay uno aquí abajo Pero es un mierder A ver, ¿qué tienes? Tiene 40, ¿pero esto qué mierda es, tío? Ahí está, ya le he robado Venga, vamos Ven a por mí Ven a por mí Listo Hola, ¿cómo te ha vacilado el castor? ¡Hala! Que no lo matas Oye, ¿pero qué nivel es este? A ver si este es bueno A ver Es 4,60, ¿eh? Toma por culo Aquí hay otra casa de castores Vale, vamos Yo estoy robando champiñones y... Perfecto, perfecto Perlas ¿Hay perlas de esas negras? ¿Eso de ahí qué es? ¿De qué? No, negras no Ah, es un... Nah, es un bicho Un estego, tío Eh, pero aquí hay... Ha muerto alguien por algo Ah, vale Porque hay un cocodrilo Mierda De las putas moscas estas Esas dan muchas... Oh, oh, oh ¿Por qué? Oh, ya sé lo que quiero ¿El dilo ese? No, es un dilo Es un pachi de esos, creo Ah, es un pachi de fuego ¿Sí? Vale No sé si es de fuego Sí, sí, es de fuego Sí A ver Claro, es de fuego Bueno, depende del nivel Si es mierder no lo quiero 2,90 Eres un mierder Eh, 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 eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? No lo sé A mí me han dormido Te he dormido yo Has aparecido aquí de repente He pegado un lanzazo Y te ha dado Pero si... Si lo que... A mí me ha... Me ha tocado un poquillo así Es que yo estaba aquí Encima del mono Pues no sé, tío ¿Cómo? Cosas, cosas Paranormales Cosas que pasan Mira, aquí hay otro mierder ¿Pero qué pasa? ¿Que lo regalan ahora o qué? Creo que Otro de estos ¿Otro pachi de esos de fuego? Sí A ver qué nivel 3,60 Esto ya está más considerable Ah, vale A ver aquí qué hay Aquí hay un alfa ¿Qué clase de alfa es? Eh... Vale, es un alquilo No, no lo quiero Para ti Te sigo un raptor Un raptoroide Toma Vale, al mierder este Lo vamos a dejar aquí De momento Es que si no es muy lento, tío Coño ¿No has dicho que había uno solo? Si hay uno aquí No, digo que raptores Ah, bueno, raptores Mira, mira, mira Otro bicho de esos Oh, espérate, espérate A ver Joder, bicho asqueroso Me voy a cagar en tu vida Me voy a cagar en tu vida, eh ¿Quieres que le pegue yo lanzazos? Pero es que con la lanza lo has matado antes Pero porque era un mierda Este es más épico Este es nivel 80, eh Esto es mierda, eh Toma ¿Ha matado? No Le está dando al mono Con la lanza Dios Ahora se la has cargado Vale Yo quiero la otra La que era en la libélula Esa molaba, tío Sí Es más Creo que en la temporada pasada También damos una, ¿no? Y se nos perdió Se nos perdió Es ese mismo camino Mira Es piecito Piecito Míralo Es feo Es feo Pero es 580, eh Pero es feo 580 Ahora, pues nada Todo para ti Piecito Esto es para ti ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, claro Pero si hicieron 8 películas Ya ¿Cómo van a acordarse? A ver si la gente sabe De qué película es que lo he hecho Si nos jodieron la infancia Sí, sí Venga Yo voy a decirlo primero En busca Y ya está Ahí se queda Que la gente Lo diga Si lo sabe Vale ¿Dónde quieres ir? A matar eso A matar eso A matar eso Vas a matarle tú Chaval Ya está Bueno Venga, tienes un alfa Venga, atácale El alfa se va a quedar aquí Madre mía No se atreve a llevarlo A la batalla épica Eh, no No porque Paso de perderlo Paso de perderlo ¿Paso de perderlo? Sí Paso de perderlo Profundamente Es más, lo voy a dejar aquí escondido Detrás de las piedras ¡Mierdas! ¿Qué te pasa? Nada, que ya te he seguido a ti otra vez Te vas a quedar aquí en neutral Por si te atacan Toma ¿Qué estás haciendo? ¡Ole, qué bocaditos que pega esto! Tú, 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 tú Esto corre mucho ¿Dónde estás? ¿Pero que te has seguido sin mí? Sí, sí ¿Dónde estás? Podría... Volviendo, volviendo hacia el rayo verde ¿Qué bocados me está metiendo? ¡Hijo de puta! ¿Cómo corre esto? ¡Frenalo! Corre hacia la montaña Al océan Que mete unos bocados Que alocinan Se me ha dejado a mitad de vida Vamos ¡Corre! Lo intento Pero corre rápido Sí, hostia Que si corre rápido El hijo de la gran puñeta Me está dejando jodido Vale, no he parado Corre a la montaña Corre a la montaña Hostia Ahora me está jodiendo a mí Hermano, me está jodiendo Voy, espera ¡Oh! ¡Oh! Estoy, estoy, estoy curado Estoy curado ya ¡Hostia puta! A mí realmente no me ha dado ni una Vale, ¿Dónde está el mierda? A mí me ha dado una tras otra Pero escucha Me ha quitado vida Y la armadura casi está Le ha quitado un cuarto a la armadura Vale, está ahí ¡Hostia, espérate! ¡Mierda! ¿Para qué coño me he bajado? Vale, sí Ya lo he visto Lo he visto Lo acabo de ver Vale Ven aquí, desgraciado ¿Viene o no viene? ¡Hostia, que si viene! ¡Hostia, que si viene! No estoy atentando, ¿eh? Pues Sube Vale, ya Ahí A mí no me da Ah, sí, sí que me da Sí que me da Es que cuando te da Te hace lo mismo que el Que el cianoto, ¿sabes? Te desangra Vale, que está Pondo Que como mete el cabranazo Sí, 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 sí Realmente a mí no me ha metido mucho Pero Me ha bajado un cuarto de vida Está en la mierda, ¿eh? Eh Está dando Vale, pero caigo A ver que tienes Es un normal este Espera, que hay un crano Cuidado que se lo come, ¿eh? Mira rápido No, no, balas Uff, chaval Tenía solamente balas, ¿eh? Vale Una gran cosa Madre mía ¿Bajas? Ya está bien aquí ¿Estás bien? Pequeña Estoy bien Espera que te doy un besito No 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 Vale, voy a recoger al mono A ver Que allí vimos 60 Esto es broza A ver Aquí escondido Que estaba Tras las piedras ¿Me sigues? No, ¿dónde estás? Tiro vengala Es que he ido a por el mono A ver, voy a subir un poquito el peso Oh, espérate, espérate, espérate un segundo Espérate un segundo Que acabo de ver una ¿Una qué? ¿Una qué? Una de estas Otra hormiga de estas, tío Gigantes Ah, vale ¿Una libelula de esas raras? Sí, tío Vale, te acabo de ver ¿Pero en esas te puedes montar? Yo creo que no ¿Quieres que le dé yo rayos y le dé a ti las flechas? No, pues si es que se dormía con esto Yo creo que esto no se queda Da igual, que le den morcilla Vale Aquí hay otro Otro cocodrilo Bien Interesante Dale ahí lo suyo Ya está Le da lo suyo y lo tuyo Aquí hay dos Te los dejo para ti Perfecto Mira, mira cómo van corriendo detrás tuya Yo soy como el explorador Dejar a la madre De lagartijas De lagartijas Dices A ver si me encuentras Mira, 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 mira ¿A que no me encuentras? ¡Hola! Sí, sí, tengo Hijo de puta Me ha encontrado Me ha encontrado a él Eh... ¿Eso es normal? ¿Qué? ¿Qué cosa es normal? Es que no me acuerdo Cómo es el espino Es que hay uno verde Y otro azul Sí, sí Son colores normales Vale, vale De acuerdo Mira, lo es un mierder Mira, lo ha caído un lanzazo Ya, ya lo he visto Ya lo he visto Es mierder, ¿eh? Coño A ver qué hay aquí Aquí hay monos del tesoro, ¿eh? Sí, acabo de ver al verde O el rojo Aquí está el azul Aquí está el rojo Anda, anda Anda Que son fáciles de matar por los cojones Espérate, a ver El rojo Cómo corre el mierder Mira, mira Está aquí retenido Hijo puta Vale, esta es que me acerco a ti Con la lanza Toma A ver, lo he cargado Perfecto El negro daba quible El rojo daba armas, ¿no? Sí, el rojo daba armas El morado Monturas Uh, bola Me han dado bola Mmm, bola 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 osho Celestial Vale, bien Hasta ahí, bien Toma Perfecto Vale, ¿qué es eso? Ah, vale Es un dodo alfa Un dodo alfa Un dodo alfa Voy a intentar dar al dodo alfa Aquí prácticamente Donde está Debajo de la isla Coño Coño ¿Y esto por qué no ataca ahora? Hijo de puta Ataca Madre mía Que te ha dejado todo vendido El, el, el El puto mono Que no atacaba, tío Ah, vale Ya, ya te veo Ya te veo Ya te veo ahí Batallando a tope Vamos Epic pelea Yo estoy aquí para verlo Puto alfa Este me hace daño Tranquilo Menos mal que estoy aquí Con mi épica lanza Para remantarlo Vale, vale, vale Hostia Me pega bocao El cabrón por la espalda ¿Cómo coño me pega bocao Por la espalda, tío? Te lo estoy dejando A punto de caramelo, eh Sí, sí Está, está fino Está fino Pues menos mal Que me estás echando la mano Porque si no Me jode, eh Sí, sí, sí Puto, ojo Qué duro Vamos Vamos Se ha muerto Se ha encargado El mierda No, no tiene nada Mira, mira De por dónde vienen todos A intentar echarle una mano Pues nada Ala, todos tuyos Todos tuyos Coño Este mono está en la mierda, eh Esto no hace daño ¿El tuyo? Sí ¿De ahí estás a ayudar? No, puto, pronto Asqueroso Espérate Espérate No, no, ya Cruciando, cruciando Hijo puto Me has pegado A ti Claro, no Que es él El cabrón Toma, ya está Ala Remátalo y pícalo Era 540 Nada, ¿sabes? Nada y menos Tú Ala, a tomar por culo Vamos dirección Así un poco más Para adentro Montaña Interior Eh Sí Una vez que te encuentre Aquí, aquí Rector Y derecha Derecha Mira, un cancurro Sí, lo he visto Derecha Aquí estoy Perfecto Montaña interior Bien, lo veo bien Eh Había Alguien con ahí azul Lo que pasa es que le voy a dar un pornozo Y se va a alargar Sí Se va a pirar Se va a pirar Música de alfa No, eso es música de pelea No, es de alfa pelea De epic pelea Aquí hay verontox A ver Espérate que haga Una vista de águila Eh Mira Aquí hay otro Trique Alfa Interesante A ver que nivel Hostia, ese está guapo Es rojo Rojo Sangre A muerte A ver, te digo ahora Es 340 Otro mierda El tío Eh, déjalo Tenemos ya uno Por eso ¿Qué coño es eso que hay ahí? Un carno blanco Ah, un carno blanco Vale Eh, déjale Dejamos Déjalo Vale, tú dónde estás Necesito buscar algo que me llene Que te llene Algo que yo diga Este es para mí Vale Y tú, castor De paso Y tú, dónde estás He seguido recto Una bengalita de esa Gratis A ver Uy Hostia, carno Pero no me traigas para acá, eh Las ves No, espérate Me calas de sangre Vale, sí La feo Me calas de sangre Sangre para todos Mierda Alfas Alfas Everywhere Te veo con problemas, eh No, no Que va No No, no Vale, ven Y derecha a tope Derecha a tope Derecha a tope Derecha Derecha El problema lo vas a tener tú ¿Qué por qué? Si no te sigue nada ¿No? Madre mía Madre mía Editando en directo No Efectos especiales Que es lo que le falta al juego Efectos especiales Pero un poquito hace poner Una explosión ahí ¡Pla! ¡Oh, Dios! Ya me acabo de meter Venga, exagerado Tú no saltas así De épico como yo ¿Cómo que no? No ¿Cómo que no? No quería ríos, playa Aquí tienes Ríos y playa Pero es que creo que por aquí Por las playas no hay ¡Uh! ¿Qué es eso? No sé, pero tiene buena pinta, ¿no? Ah, es un Blaze Es un Blaze Un Blaze eso raro Y un Dodo Alpha El cual voy a dejar ahí tranquilito No me apetece pelearme con él Vale Pues seguimos Aquí había una cueva, creo, ¿no? Creo que sí Sí, sí, esto es una cueva Que si miras bien el mapa Parece un pene Madre mía No es broma Míralo Míralo en el mapa ¿En el mapa? Sí A ver, espera ¡Oh, un Dilofo Alpha, tío! Pero no es de los que se tamea Eso hubiera sido la hostia ¿Cómo que no es de los que se tamea? Ah, vale Que no es del que se tamea Es el prime Pero no está por aquí el otro No, tío Qué putada Eso está guapo, ¿eh? Un Dilofo Alpha Un escupitajo de esos Sí Un Tocapelotas Como les llamaba yo Tocapelotas Entra ya, amigo Te hiciste un ejercicio De Tocapelotas En la primera temporada Hombre, chaval El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 Así Que por culo Eh, todo Por aquí no saltes Que está el 2 Vale O por aquí Pues va el choco Tu moro, ¿no? Como trepa el cabrón A ver, chaval Se agarra con las uñas Se va mejor que yo Se agarra con las uñas Vale, a ver Se está muriendo por la Soria Ya está el rato, ¿no? Sí No sé Porque vamos en busca de tu castor Pero no veo yo que lo encuentre Es que yo creo que los castores Están por los ríos No por las playas Eh, migo Eh, miga Vamos a meterlo por la playa, ¿vale? O sea, por los ríos Que diga Por las playas Estaban los dodos de oro Hostia, 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 hostia ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Casi me caigo al agua ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No estoy ahora Por la labor de caerme al agua Bueno, casi Espérate que ya me caigo yo por ti No pasa nada Que yo subo con mi épico gancho Alfa Joder, pero otro de los que no se puede tamear Pero bueno, oye Si están apareciendo Es porque puede que estén ahí Pero yo le voy a hacer el lío Hola, dilo Mira, paso por encima Mira, otro Blaze Se ha quedado, tío Míralo, ahí Hostia, es verdad Es el fantasma de Blaze Nos sigue, nos persigue Uuuu ¿Por qué dices el fantasma de Blaze? Pues oye Porque es ahí como en plan de Dadme de comer Cabrones, también hazme Hijos de puta Vale, eeeh No veo nada, eh Yo no veo nada Esta zona está desértica, macho Vaya mierda de aventuras Madre mía Y me trae por toda la zona Mira, otra vez Blaze ¿Otro más? Sí, ahí enfrente Joder, que pesadito, eh Mira, y un Frosty Un Frosty de Kellogg's Despertate y cree que hay en ti Pues entonces estará el otro por ahí El Toxio No ¿No? No, están ellos dos solos Uuuu, espérate, espérate Espérate, espérate Ese se puede tamear, eh Sí, este es Elite, eh No es el Tocho Pero cabrón, aguántalo A ver qué nivel es Pero si es nivel 20, tío No sé, tú ves que me has dicho Aguántalo Nivel 20 Para darle el nivel Nivel 20 El mierder 20, ¿sabes? 20 Nivel 20 Vale, vamos a ver Le voy a poner Mierda, ¿qué estoy haciendo? Voy a poner un poquito más de velocidad Voy a subir un poquito más el peso Más velocidad Quiero más velocidad Y daño Mucho daño Mucho daño Quieres hacer Ya, ya aparte Vida también Mucha vida Mucha vida Vale, vamos Pide mucho, eh No, claro, no pido tanto A ver... Vamos a seguir rodeando la costa Eh, no, si quieres nos metemos por la parte del dentro Yo estoy subiendo la montaña Si quieres rodea tú la costa A ver si vemos algo Vale, por aquí Otro hilo alfa A ver... De los que no se pueden tamear Sí, del... Prime Te veo Yo estoy aquí como un mono Pegando saltos por la montaña Vale, entonces, ¿qué dices? Que vaya yo por aquí Por si veo algo Y tú por allí Yo estoy yendo por aquí arriba A ver si por alguna caso ya veo algo Vale, escucha Estamos a puntito de llegar casi al... Al bioma japonés Hostia el bioma japonés Bueno, lo que era el bioma japonés Bueno, eso Eso Lo bueno que tenemos es que ahí tenemos un portal con unas malas Podríamos largarnos Claro, hermano Si está todo pensado Es que no te he dado cuenta Sí, sí, sí Está su mierda A ver Veamos los de colorines A la mierda Está el rojo Rojo prepara tu muerte Hijo de puta ¿Cómo corre el cabo? El condenado Oye, el otro día vimos por aquí Un diente de sable de veneno, ¿no? Creo que sí Sí, sí que había uno Es verdad, es verdad No, damos una vuelta A ver si lo vemos Me consta Vale Hijo de puta El mono rojo ¿Cómo corre? Vale, pues te veo En la parte de la... Uy, ¿qué es eso? Me voy a cagar en el monito rojo este Da pena aquí, mono rojo Vale Es un oso alfa Uh, un po Sí, pero es un po alfa cabreado De esos con estela Ah, vale O sea, de los que no me gustan Sí, de los que no hay que acercarse Que solo tiene que hacer pupa De los de puaj De los de pupa Por ahí he visto un alfa Pero de los que no se pueden también Pero no sé qué era Es que no lo veo Ah, está aquí Ah, es un bicho bola Hostia, qué guapo está el bicho bola Está el zameable también, ¿sabes? El bicho bola está el zameable Lo he dicho Sí Es así como rojo Con las manchitas blancas Y el cuerpo negro, tío Y aquí veo yo otro alfa Es 440 Que es un mono alfa Ajá Pero que no se te puede tamear Que no se puede tamear No, no se puede tamear Interesante el océan Muy interesante Vale, yo estoy llegando prácticamente ya casi a la nieve, ¿eh? ¿A la nieve ya? No, no A la nieve donde tenemos el portal Ya, hombre Hasta ahí llego Hasta ahí llegamos Por si acaso Yo voy a intentar ¿Quieres un bicho bola o no? No, bicho bola no ¿No quieres bicho bola? No ¿Tú quieres bicho bola? No Hombre, por hacer bulto está bien Pero nada más que por hacer bulto Nah Nada más que por eso, ¿eh? ¿Tú, a ti te gusta hacer bulto? No ¿Tú eres de los que se ponen calcetín ahí para hacer bulto? No No A ver Duras declaraciones de Stratus ¿Duras declaraciones de Stratus? ¿Era mierda? Sí Sí, yo cuando era pequeño, tiré 12 años, me ponía calcetines así enrollados en el paquete para que pareciera que yo era más mayor Madre mía Madre mía Stratus con 12 años Sí, con 12 años ¿Qué mierda? Aquí no hay nada, tío No hay nada, tío La verdad que... Vale, yo he llegado a la nieve ya Estoy prácticamente donde el portal Ajá Yo estoy yendo para allá ya Uy ¿Quieres un lobo de montaña? No, pero si ya tienes uno Sí, pero ese es mío Te estoy diciendo que si lo quieres tú Bueno, es 260 Es mierda Buah Buah Es 260 y está pegándole a Melocotón Ajá, ¿a Melocotón? Sí ¿Tú no has visto ahí, eh? Eh, sí Y no sé quién es Melocotón Ah, bueno, el elefante, el mamut Ay Ah, no, es de fuego, eh ¿El qué? El lobo es de fuego ¿Lobo de fuego? Sí Es un subacuo ¿Qué nivel es? 260 Buah Buah Hostia, el dodo alfa este me viene a pegar Tírame una bengalita Me vendría bien saber por dónde paras Exactamente Espérate un momentito Yo voy un poco perdido ahora mismo Espérate un momentito A la mierda Mira, otra vez a Frosty Al otro A su prima A su hermana Vale, donde tengo que ver Aquí estaban los tres, eh Mira Aquí estoy Vela, vengala Hostia Espérate que estoy en la zona de árboles Y estoy viendo un dilofos alfa De estos chungos chunguísimos A ver, ¿qué mierda es eso? Otro dodo alfa, tío Un anquilo alfa, venga, hombre Algo más ¿Me podéis poner más alfas por aquí Alrededor mío? Hijos de puta Menos mal que corremos mucho Si no Eh... Stratus ¿Qué? Lanudo 420 Tenemos ya un lanudo, chaval ¿Ah, si lo recuperamos ya? Pues claro Joder, mía Ya ni se acuerda del lanudo ¿Esto qué es? Ah, es un mono normal Parecía un mono alfa Pues lo he visto así blanco Con el pelo y tal Pero no ¿Has visto la bengala? Hostia, qué puto susto No Mientras que... Tírame otra, tírame otra Mientras que tú vienes yo hago limpieza De mamá Estoy yendo por una zona que no conocía del mapa, tío O sea, es que no es lo mismo volarlo que caminar, eh Vale, voy a matarme los cotones Vale Voy a matarme los cotones Qué mala gente A ver, aquí hay un ratón que va a venir a tocar los huevos Tomar por saco Tírame los cotones Toma, toma A ver, tírame otra vez la bengala Que estoy empezando a subir una montaña ya Otra vez Sí, otra ¿Ya la he tirado? A ver ¿Son rojas de sangre? No Son blancas A verla Ah, vale, ya la veo A ver Es que con toda la hierba esta, tío Vale, sí, la he visto, la he visto, la he visto La he visto Vale, estoy empezando a subir montaña De hecho, estoy cerca de la nieve ya Vale, pues yo estoy aquí justamente en el pico de nieve A ver Joder, chaval Me está costando llegar la vida Oye, el oso no estará por aquí, ¿no? No, no, el oso estaba tomado por culo No te vale ¿En serio? No te vale Ya estamos Que nos conocemos, Luciano Que no Que nos conocemos, Luciano ¿Quieres un pájaro de veneno? No Nivel... Nivel 200 No La verdad es que prefiero no Oye, ¿pero sabes lo que podíamos hacer? ¿Qué? Probar las bolas ¿Probar las bolas? ¿Qué bolas? ¿Las bolas que te han tocado un rayo? Le tiran la bola, lo tiramos al sol y le pegamos de palos Hostia, mira, un mamut alfa, ¿lo quieres uno? Claro que este no se tapea ¿Dónde estás? ¿Ha llegado ya la nieve? Estoy ya llegando Mira, te disparo bengala ¡Chuu! Ahí voy, corriendo con una loca ¿En qué nieve estás tú? ¿Coño? ¿No ves la bengala? No Mira, ves la mía Ah, vale, vale Hostia puta Acabo de verla Estás a tomar por culo Mira la mía ¿Pero qué dices? Pues si estás al lado tuyo Eso es que te has pirado No, no, que va Mira, un anquilo de hielo ¿Qué nivel? Hostia Bueno, tú tienes que... 580, chaval Pues ese te lo tienes que llevar, tío Aunque sea un anquilo Hemos dicho que había que hacer el inventario de hielo Anquilaco de hielo No lo voy a llevar Un anquilaco, flipas, eh A ver, pasive Veo nieve La voy a empezar a tocar Casi Eh, espérate ¿Qué coño estoy haciendo? La voy a empezar a tocar A la mierda Vale, tranquilo Ven aquí ¡La puta madre! ¿Qué? Un lobo de mierda Coño, qué susto me ha metido Hijo de puta ¿Y esto qué coño, eh? ¡Hola, mira! ¡Dilofo! Me están siguiendo Me están siguiendo ¿Quién te sigue? Díselo a tu papi ¿Quién te sigue? Puto lobo de mierda Vale Un dilofo ¿Es alfa? Es rojo Espérate Sí, sí, es un alfa Hostia, cómo se está cepillando a todos ¡Hijo de puta! ¿Cómo corre? Yo tengo un problema más grande Ven Espera, espera Espérate Aquí Por favor ¿Cómo corre? Hijo de puta Aquí en la nieve No tienes nada que hacer, eh ¿Eres un lobo? Estoy aquí detrás de ti, cabrón Pero que estoy tomando esto Hostia, pues espérate Cuidado que va ¿Dónde está el dilofo? Uf, menos mal Menos mal no me ha seguido Espérate ¿Dónde se ha quedado? Ah, mira No está ahí Espera Le voy a tirar Una flechita ¡Traca! A ver Pues no, no le he dado Toma Ahora sí que le he dado Vale A ver dónde está tu dilofo ese ¿Dónde está? El mierder ¿Dónde estás tú? ¡Oh, coño! ¿Qué dices? ¿Que se ha dormido un flechazo? ¿Eh? Se ha dormido un flechazo, tío Increíble Esto era lo que estaba Por esta mierda estaba chillando como una loca Escúchame, que no veas tú cómo metes Coño, pero que es alfa Claro, te lo estoy diciendo Dale carne, por fi Tío, un flechazo de mierda Pero escuchad que sí Que le he pegado un flechazo y me he ido corriendo a la piedra esa de ahí atrás Ahí está Toca pelotas Toca pelotas alfa Ha vuelto la estirpe La estirpe toca pelotas Toca pelotas primero 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 Oh, sí Vale, venga, hasta luego No se mueve No se mueve Vale, pues yo estoy aquí al lado del mierda pecaje Dios, chavales Esto le tiene peso una mierda Vale Ripoidos Ven Bonico Oh, toca pelotas Has vuelto Has vuelto para quedarte Espero que sea por mucho tiempo Sí, ya veremos Con la racha que llevamos nosotros últimamente Últimamente no Últimamente no Llevamos todos los tres capítulos que no salvamos ninguno Hostia, ahí hay un lanudo De alfa, ¿eh? Sí Sí, te lo he dicho ¿Te acuerdas que te lo he dicho? Me has dicho que no Mira, te voy a dejar aquí Te lo voy a dejar aquí como perro guardia ¡No me jodas! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, lo has sacado sin comida! Espérate ¿Pero qué come esto? ¿Frutitas? Sí, frutitas Voy a coger frutitas ¿Le meto otro sedativ de esos? Sí Sí Porque se está Está en la mierda, ¿eh? Coño ¿Qué pasa? Que ahora no coge Frutitas de estas ¿Eh? ¿Más frutitas? Sí, sí, cogía Sí, cogía Voy No tiene frutitas Te voy a ayudar Espérate Ya está, ya está Ya estoy subiendo ¿Me llevan muchas? Un puño Vale, vale, vale Mierda, qué cagada Toca pelotas Quédate con él ahí Bueno, está en 98 Él también, ¿eh? Tampoco está tan mal Te dejo ahí Ahí está Con lo que tiene ya está Bueno, 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 bueno Has conseguido un bicho de fuego Sí, sí, de fuego De fuego azul Solamente a un cabeza alcachofa Como tú se le ocurre dejarse el bicho sin comida Bacho Es que, ¿qué ocupa te coño? Yo simplemente he cogido cuatro matojos Y con eso le iba a tamear Cabeza alcachofa, toma ¡Vamos! Ahí está ¿Has visto cómo me venía a quedar aquí? Justo para que me lo ponga en el inventario, ¿eh? En el dosier, ¿eh? Mira Y te sigue a ti Como vengo a rapiñar ¡Qué mierda! Y te sigue a ti en mierda, traidor este ¡Ah! ¿Por qué? Porque yo estaba en su... A su lado en sus peores momentos Cuando él no tenía nada para comer ¡Mierda! Vale, ¿qué te parece si nos vamos al portal Y vamos despidiendo el capítulo ahí? Me parece bien ¿Qué hemos cogido? Esto que tenemos aquí encima Y el trique que había que ir al pandan Recogerlo Es verdad Perfecto Pues nada Vamos a ir a portal Despedimos el capítulo Y ya lo llevamos todos a casa tranquilamente Vale, vamos No corras tanto que tu bicho no corre tanto, ¿eh? ¿Por qué no me sigues, mierda? Si te he dicho que me siguiera ¡Madre mía! ¡No te quieres! ¡Lo has dejado sin comida! ¡No te quieres! ¡Qué hijo de puta que eres! ¡Qué mal agradecido, ¿eh? ¡Qué cabrón que eres! ¡Que le has dicho que no me sigas! Por favor, que no corra tanto, ¿eh? Que no corra tanto que me adelanta, ¿eh? Cuidado ¡Uy, chaval! ¿Qué es eso que me ha adelantado? ¡Es tu alquilo! Lo es el tonto, mira Si algún día te dejas YouTube Sabes que de payasico te puedes ganar la vida Vamos, eso sí, de payasito De cocinero no, ¿eh? ¿Cómo que no, chaval? No Ese es pollo que me dice al horno Ah, con chasa barbacoa Eso es de que es pollo, tú verás ¡Buenísimo! ¿Con chasa barbacoa has dicho? ¿Eh? ¿Con chasa barbacoa? Claro Me parece que era un palo maravilloso Un pedrazo ahí ¿Qué dices, chaval? Se haya quedado ahí Y conforme se haya quedado Ahí lo cocinaste ¡Yujuu! ¡Pum! ¡Vamos, tocapelotas! ¡Qué rápido eres! Hombre, más rápido que la mierda Podría ser más rápido El que el ankylo del Ocean, ¿eh? Que eso es Flash Ah, no, coño Que ese es otro Flash Ese era otro Flash, madre mía Y será Flash gordos, ¿no? Eh, sí Eh, ¿en serio? ¿Qué se está peleando? Ah, una araña contra un trike Voy a ayudar al trike Porque soy buena gente Espérate, que yo estoy ayudando a mi ankylo Que le están pegando un montón de moscas ¡Hola, hola, hola! ¡Mega negro! ¡Mega neuras, tú! ¿Pero muchas? Muchas, 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 muchas En plan de ¡Dilofo, ven! ¡Hostia, el Dilofo! ¿Cómo mete mi tocapelotas? Tocapelotas, eres un genio ¿Vamos? Eres un puto jefe Tranquilo de mierda ¡Muévete! Vamos, tocapelotas Eres un grande La araña está ahí ¡Muy, mía, chaval! ¡Tocapelotas! ¡Cómo las mata, tío! Vamos, vamos, tocapelotas Espérate que todavía no llega al portal, ¿eh? Aún no he llegado No, no, que digo que aún no he llegado al portal Todavía pierdo algo ¡Madre mía! Sí, sí, corre, corre, corre Que no veas tú ¡Joder! Si yo corro Pero... ¿De la mierda del ankylo? Estaba justo al lado de la cascada casi, ¿no? No Estaba justo al lado del lago De al lado de la cascada Casi Del lago de al lado de la cascada Casi Sí Ya sé cuál es Aquí donde estoy yo Espérate que he perdido el ankylo Espérate que viene aquí Toca pelota Ya Viene, viene, viene ¡Madre mía! El ankylo es tan rápido Que ha llegado dos veces Y todavía se está haciendo una tercera Pasada Claro Si te lo he dicho Es flash Tírame una bengala Anda, mierder Que con la hierba no veo nada ¿Tú tan cerca del rayo verde? Ya está Se acabó tirando una bengala A ver Joder Maldita hierba, tío No veo nada ¡Holo, chaval! Vale, ya te he visto Vamos Ahí está Otra Ah, vale Que también hay aquí Un hilo Es ankylo poderoso, ¿eh? Sí, el ankylo es poderoso Sí, sí, sí ¡Uh! Madre mía, por favor No seas tan poderoso El ankylo es poderoso Lo que pasa es que es lento Pero es poderoso Pim, pam, pum Pim, pam, pum Pim, pam, pum Ey, ¿dónde está mi toca pelotas? Aquí está Madre mía, que lo ha perdido ¿Qué dices, chaval? Si es todo rápido Madre mía, que lo ha perdido Pues nada Todo rápido que es ¿Te falta mucho para llegar? O voy despidiendo aquí sin ti Espérate, espérate Un Rex Hijo de puta, Rex Déjame a mi bicho en pal ¿Normal? Sí, normal Normal, normal, normal Ya está, ya está Ya he defendido A mi bicho Y aquí estoy ¿Por qué he venido? ¿Por qué he venido? Aquí estoy Aquí estás, dice, ¿dónde? Y no le gusta a mi canto Como he venido Me voy Ni la cocina Ni la poesía Eso no es poesía, chaval Eso, para tu gran información Dime, dime Eso es de la WWE en español Eso lo dice Eso lo dice Fernandito Costilla Y Héctor del Mar Ignorante 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 ¿Se duerme esto o no se duerme? Sí, estaba durmiéndose Vale ¡Hala! Hijo de puta Ignorante Ignorante Y le da mi dilo No, te iba a dar a ti El dilo, vaya mirada El dilo, un lanzazo Se va y se duerme Pues nada, chicos Pues nada, chicos Si os ha gustado el vídeo Sabéis darle un gran like Si la primera vez que visitéis mi canal Si os gusta podéis suscribiros Y nos veremos en el siguiente capítulo Que estará en el canal secundario de Stratus Abajo en la descripción Ya, hasta la próxima Espera, espera, espera Te estás columpiando, eh ¿Qué? No, no Te estás columpiando con una cosa ¿Con qué? No me obligues a usar poderes supremos Hijo de puta Te vas a despedir Chao